Sexto Domingo de Pascua, Semana 2 del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Salvador del mundo, Señor de los ángeles, por tu cruz gloriosa la muerte venciste. Oh, Señor, consérvanos los dones amables, que con sufrimientos tú nos mereciste. Y a quienes a precio de dolor salvaste, llévalos al cielo para que te alaben. Llévanos a todos, Señor, suplicámosle, pues que nos hiciste reino de tu Padre. Amén. Aleluya. 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 El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios se manifiesta en Judá. Su fama es grande en Israel. Su tabernáculo está en Jerusalén. Su morada en Sion. Allí quebró los elámpagos del arco, el escudo, la espada y la guerra. Tú eres deslumbrante, magnífico, con montones de botín conquistados. Los valientes duermen su sueño y a los guerreros no les responden sus brazos. Con un bramido, oh Dios de Jacob, inmovilizaste carros y caballos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Tú eres terrible? ¿Quién resiste frente a ti al ímpetu de tu ira? Desde el cielo proclamas la sentencia. La tierra teme sobrecogida. Cuando Dios se pone en pie para juzgar, para salvar a los humildes de la tierra. La cólera humana tendrá que alabarte. Los que sobrevivan al castigo te rodearán. Haced votos al Señor y cumplidlos. Y traigan los vasallos tributo al temible. Él deja sin aliento a los príncipes y es temible para los reyes del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. De la carta a los romanos. Por nuestro bautismo fuimos sepultados con Cristo para participar de su muerte. Para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Quédate con nosotros, Señor. Aleluya. Porque ya es tarde. Aleluya. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, continuar celebrando con amor ferviente estos días de alegría en honor de Cristo resucitado. Y que los misterios que estamos recordando transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.